Mi muñeca me habló Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír Le confeso algunos pecados que prefiero no decir Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar Mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedo repetir Porque hablas sobre mí Y aunque no creas que ella habla De verdad es parlantina Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina Pone cara de inocente pero es tan peladora Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora Cuando llegas la flor, me dijo cosas que no puedes repetir Porque te hablas solo a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.